Gracias, señora presidenta, compañeros y compañeras asambleístas. Bueno, yo había pedido un punto de información, pero valga la oportunidad. Quiero hacer dos puntualizaciones que me parece fundamental decirlo, de que el informe de la Comisión de Justicia aporta a subsanar algo que es muy evidente, la permisibilidad a la corrupción mediante las leyes vigentes. Yo creo que si así lo abordamos, este proyecto de ley, obviamente vamos a entender la dimensión acotada que tiene, porque muchos se están confundiendo y están dando mensajes a lo mejor imprecisos, cuando de pronto se entendería que esta es la ley que va a combatir la corrupción de manera integral. Y eso no es así. Y, como se ha indicado, concretamente se trata de reformas a la ley de contratación pública, de reformas a la ley de la Contraloría, de reformas al COIP, y una simple reforma inclusive a la ley orgánica de la función legislativa. Por lo tanto, yo sí quisiera entender que esa debería ser una forma de transparentar un mensaje que responde a una realidad. Se reforman las leyes que permiten la permisibilidad de la corrupción. Segundo elemento. Me parece importante decir que existen leyes vigentes que especialmente no han sido usadas, utilizadas en el combate de la corrupción, pero ante todo en lo que es hoy una prioridad. Me refiero a la recuperación de activos que todo Estado, como parte de la lucha contra la corrupción, demanda. No solamente la denuncia, no solamente la sanción y la condena, sino también la recuperación cuando se trata de dineros públicos. Yo creo que muy claramente el informe establece la vigencia inclusive de la pena de comiso respecto a qué bienes, o cuando los bienes son producto de la comisión de delitos, éstas sí pueden ser asumidos, porque está vigente la norma por los operadores de justicia. Sin embargo, habría que hacer también un seguimiento, señora presidenta, encargada, respecto de lo que significan los procesos judiciales, que sin lugar a dudas, no solamente hoy podemos advertir de que habría también corrupción judicial cuando se trata precisamente de perseguir a delincuentes que han usado dineros públicos en el ejercicio de sus funciones. Tercero, señora presidenta, me parece muy limitado y ojalá no sea intencionado el pretender asumir o entender que la corrupción solamente es un hecho público o desde los servidores públicos o la corrupción como un hecho estatal, porque eso sería mentirnos, mentirle al pueblo ecuatoriano y arar en el mar cuando después de estas reformas o después de cualquier aprobación de cualquier ley, existan las causas estructurales de la corrupción. Porque no es la corrupción que estamos tratando en este momento, la nueva, sino la que se repite y que se ha estado dando históricamente. Invito a la ciudadanía, a los jóvenes que a lo mejor no pueden tener la memoria histórica de lo que ha sido la corrupción y la historia de la corrupción en este país, como un hecho social repudiable, pero al mismo tiempo que ha estado ahí. Porque si se trata únicamente, sólo como el hecho de corrupción o actos reñidos con la ley en el uso de los recursos públicos, donde queda la relación que tiene justamente el uso de estos recursos públicos con el sector privado y con las grandes empresas privadas que se han usufructuado especialmente de las grandes obras y proyectos impulsados y financiados con el dinero del pueblo ecuatoriano. Yo creo que esto es fundamental decirlo. En este país, algún asambleísta decía, en otros existe inclusive la ley de lobby, que son los acuerdos preestablecidos entre los estados y las empresas privadas. Aquí no hay ley de lobby y, sin embargo, ha existido de manera histórica el uso del poder político para garantizar intereses privados y, por lo tanto, corrupción. O acaso el modelo de Odebrecht no expresa ese contubernio y esa relación carnal de la corrupción entre lo público y lo privado. Entonces, mucho ojo para evitar de asumir que la corrupción únicamente es un problema del Estado. Me parece fundamental también señalarlo, señora Presidenta, de que hay que entender que la corrupción, aquí has señalado algunos hechos, y se ha dicho aquí por poco que corrupción es todo. Permítame coincidir con eso. Pero a veces, también cuando decimos es todo, parece que se naturaliza tanto que termina siendo nada. Y por ello es importante señalar que la corrupción en lo público está en los sobreprecios, está en sacar el dinero del país a paraísos fiscales, está en demorar las obras para justamente hacer reajustes, está precisamente en adecuar las leyes para evitar el control, está precisamente en tener jueces y partes en el control. Sí, muy de acuerdo. Y por eso yo creo que, señora Presidenta, es importante reconocer la permisibilidad de las leyes y también reconocer la falta de control. Hay que decirlo y así hay que asumirlo. Pero tampoco, señora Presidenta, puedo, al menos en mi caso, permitir, por ejemplo, que no se diga que corrupción también es intereses chulqueros de la banca, por ejemplo. Que corrupción también es monopolizar un mercado. Que corrupción precisamente es pagar coimas para tener beneficios en la contratación pública. Que corrupción precisamente es la evasión y la ilusión de impuestos. Es decir, todo lo reñido contra la moral y la ética pública. Por lo tanto, hay que prever que las otras leyes que implican tener estos parámetros, o sea, tendrán que ser las leyes que están pendientes y que bien podría ser una de ellas, la propuesta por la Presidenta de la Asamblea, la propuesta por el Presidente Lenín Moreno y otras iniciativas que no son motivos de tratamiento de esta ley. Finalmente, señora Presidenta, finalmente yo creo que también hay toda una intencionalidad política de ocultar la corrupción en sus verdaderos dimensiones, haciendo uso de intenciones que a nivel público se trata de posicionar como responsables. Me refiero, ¿no es cierto?, a complementar la intervención de mi colega asambleísta sin baña, coterráneo, en donde se pretende decir que una comisión legislativa sería causante de la corrupción. Yo al menos le digo que se digne investigar primero qué es la responsabilidad en la Asamblea Nacional de manera individual. Y frente a eso podemos dar cuenta, por ejemplo, cuando advertimos desde la Comisión de Fiscalización con nuestro voto, señora Presidenta, lo que significaba especialmente las declaratorias de emergencia cuando se contrató el programa relámpago de millones de dólares sobre las carreteras en este país, cuando empezaba. Por lo tanto, sí advertirle, si esa es su intención, de la asambleísta sin baña, que conmigo está equivocado. Porque precisamente en aspectos centrales hemos combatido los procesos especiales de la contratación pública porque fueron los que originaron la corrupción, especialmente en la contratación que se dieron en vialidad. Eso que es responsabilidad individual y que los políticos lo asumimos con entereza y podernos ponernos de pies aquí y frente a todos y a la sociedad decirlo, sí podemos decirlo, que nuestra responsabilidad es individual. Y por eso nos admira, señora Presidenta, que muchas veces también se trate de olvidar de lo que significan los delitos de peculado, de cohecho, enriquecimiento ilícito, que antes de la Constitución del 2008 caducaban. Sí eran prescriptibles y muchos vicepresidentes y expresidentes de este país tuvieron que ir a esperar que se cumplan las penas para ser perdonados por delitos de peculado, de enriquecimiento ilícito, de robo y de perjuicio al pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias. Gracias, señora Asambleísta.